Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde, preso en Hermosillo, Sonora, desde junio del 14. Soy autodefensa. Unos meses antes de mi detención le envié una carta a través de terceras personas, quienes me informaron que sí fue recibida por su santidad y leída delante de ellos. En dicha carta, humildemente, pido vuestra intervención a que el gobierno federal mexicano para que se restablezca el Estado de Derecho, la seguridad y la justicia en el Estado de Michoacán, mi Estado. Santo Padre, peregrino del Señor, la misma carta, pero en otros términos, fue enviada a los organismos de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales de los derechos humanos. De algunos hubo respuestas alentadoras, pero el resultado final de nuestra gestión fue que más de 380 autodefensas estaban en prisión. Más de 500 familias completas están en el pateón y más de 2.800 familias también completas cambiaron de nación. En esos tiempos, el padre Goyo del Obispado del Patricán cuantificó 2.500 viudas y 4.900 huérfanos en la tierra caliente de Michoacán, tierra en la que fluye leche y miel. Santo Padre, peregrino del Señor, nosotros, el pueblo de Michoacán, cansados ya de andar recogiendo bolsas negras con los despojos de nuestros familiares y amigos de cerros, huertas y barrancas, durante más de 12 años y sin que ninguna autoridad interviniera en nuestro auxilio a pesar de denuncias y demandas, decidimos levantar las manos y la voz apegados a los derechos universales de la legítima defensa. Y logramos erradicar en su momento el crimen en gran parte de nuestro Estado, acabando con los secuestros, las ejecuciones y toda clase de violaciones. Y entonces salieron los decretos contra los que nos defendíamos, los autodefensas. Santo Padre, peregrino del Señor, nosotros sabemos que Moisés y David escribieron que los pueblos no debían ofender a sus gobernantes ni a sus jueces, porque eran benditos a la vista del Señor, pues nos procurarían bienestar, seguridad y justicia. Pero, ¿dónde está la justicia? Si en más de 20 meses de mi detención se han pospuesto las audiencias con el Señor juez por varias razones muy ajenas a toda impartición de la justicia a la que juraron cumplir y hacer cumplir pronta, imparcial y expedita, que porque no llegaron los aprensores a declarar, denle a los detenidos otros seis meses de prisión, ordena el juez, que porque no llegaron los peritos del gobierno a presentar sus pruebas, denle otros seis meses de prisión a los detenidos, que el abogado de uno de ellos llegó dos minutos tarde, denles otros seis meses de prisión a todos los detenidos, y citen a sus abogados para dentro de seis meses, acuerde el juez, que si los aprensores, los peritos y los abogados no se presentan a las diligencias con el juez, mándenles una multa de seis, siete mil pesos, dice que el equivalente a los, a cien salarios mínimos, mándenles, yo sugiero, mándenles la multa de cien salarios diarios de lo que realmente gana, y yo le aseguro al juez que siempre llegarán primero que él al juzgado, así se empezaría a hacer justicia, y no prolongando los procesos por causas ajenas a los detenidos, porque ¿dónde está la justicia? Y luego, pronta, ¿dónde está lo imparcial? Y ¿dónde está lo expedito? Santo Padre, peregrino del Señor, los autodefensas apelamos a vuestra bondad y misericordia para que intercedan por nosotros ante los gobernantes de la nación para pedir clemencia, pedir amnistía, o una justa impartición de justicia que sea realmente pronta, imparcial y expedita para que se nos otorgue la libertad, garantizándole que nos disciplinaremos correctamente por la paz y la dignidad de la nación, para la gloria del gran arquitecto del universo, para la gloria de la Santa Madre Iglesia, y para la gloria del santo nombre del Señor Jesús. Humildemente, doctor José Manuel Mireles Valverde, Constitución y Justicia.